El Velorio de la Cruz de Mayo Es una manifestación mágico-religiosa que tiene más de 150 años de vigencia y en ella se mezcla la cultura europea, la indígena y la africana Es así como en la madrugada del 3 de mayo la Santa Cruz se viste de coloridas flores y elementos naturales y es puesta en un altar para ser venerada pidiendo a Dios que las lluvias de mayo vengan llenas de bendiciones para una abundante cosecha Un sello distintivo de esta manifestación en cada región son los géneros musicales En Oriente se destaca el galerón y sobre todo el punto llanto inmortalizado en la inolvidable voz de la cumaneza María Rodríguez acompañada por el 4, la guitarra y los arpegios de la mandolina Saludo a la Santa Cruz Bendigo a quien la adornó En la región centro-occidental vale la pena destacar la salve que se canta en el Estado Lara con base de cuatro, guitarra y el vibrante sonido del violín acompañando voces popularmente armonizadas las mismas que le hacen a San Antonio también son dedicadas a la Santa Cruz de Mayo y ahora te salve reina y madre de misericordia El tambor es el principal protagonista en la veneración a la cruz en los estados centrales a lo largo de toda la costa venezolana mostrando con orgullo esa herencia africana para invitar a propios y visitantes a unirse a esta profunda plegaria con sabor a pueblo Mantén viva esta tradición junto a tu familia vistiendo la cruz cantándole y pidiéndole especialmente por la prosperidad la abundancia y que pronto termine esta situación tan difícil por la que estamos pasando y volvamos a la normalidad fíjate yo también hice mi cruz podemos también hacerle sirena aquí en Puerto Cabello me enseñaron como se hace te invito crea la tuya y dedique a hacerla junto a tu familia a la cruz mil gracias te doy mi cruz mil gracias te doy mi cruz con amor y con respeto hay que con amor y con respeto bendice a todos los niños a los niños y las niñas y a que vean el video salve 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 salve